Tiendo a pensar Que nadie es Quien dice ser Siempre es igual Miro hacia atrás Y todo es ayer Como un cristal Que se empañó Dejo de ver Busco mi voz Entre tu voz Y sigo mintiéndome Todo lo que aprendí No importa Todo lo que ahora soy Camina Ya no tenga Las heridas Que esta vez Son anclas Anidadas En mi sien Un cuento más Y un beso más Al que preguntar ¿Cuántas noches perdidas Debo conciliar? Debo conciliar Déjate ver Déjame entrar No estoy aquí Soy tu canción Soy tu canción Mientras no estés Mi último corazón Mi último corazón Todo lo que aprendí No importa No importa Todo lo que hagas Hoy Camina Camina Ya no teme Las heridas Que esta vez Son anclas Anidadas En mi sien Que esta vez Todo lo que aprendí No importa todo lo que ahora soy Camina todo lo que aprendí No importa todo lo que ahora sé Camina y ya no tenga las heridas Esta vez Son anclas anidadas en mi cielo Camina y ya no tenga las heridas 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 Gracias.